¡Vale, grupo! En mis sueños te encontré Te veías tan real Tengo miedo a despertarte Y no tenerte nunca más Dueña del anochecer Dame pronto una señal Sé que estás en mis deseos Y en mis sentimientos Ya no soporto un día más Sin ti ¿Dónde estás? Dueña de los sueños Quiero entrar Saben tus secretos Amarte, besarte Y decirte que pude sentir Algo mágico en mí La mañana es el final Y el sol quema la ilusión Mi deseo de abrazarte Y ya no puedas escapar Sos la dulce aparición Que jamás pude atrapar Sé que estás en mis deseos Y en mis sentimientos Y en mis sentimientos Y así domino para llegar a ti ¿Dónde estás? Peina de los sueños Quiero entrar Quiero entrar Saben tus sentimientos Amarte, besarte Y decirte que pude sentir Algo mágico en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fuera de los sueños Quiero entrar Quiero entrar Saben tus secretos Amarte, besarte Que decirte Y decirte Y decirte ¿Qué pude sentir? Quiero sentir Quiero sentir Quiero ser Que, que no me sueño Esbergar En un mundo nuevo Llenarme por siempre Y a tu lado volver a sentir Algo mágico en mí Algo mágico en mí Algo mágico Algo mágico Algo mágico en mí